Vamos a explicar como cambiar el disco por el hilo Para desbloquear el cabezal hay que meter siempre una llave allí por un agujero que suele tener la máquina siempre abajo bloqueamos y sacamos el hilo siempre a lo contrario a donde apretamos quitamos el cabezal quitamos esta grandelita y ponemos el disco el disco engancha perfectamente ponemos una arandela de presión que lleva por encima otra arandela de seguridad y la tuerca la tuerca enrosca al revés la apretaríamos con la llave bloqueando otra vez el disco para apretarlo volvemos a poner el hilo otra vez volveríamos a bloquear tiraríamos al lado contrario para quitar la tuerca quitaríamos todas las piezas que hemos puesto anteriormente y muy importante siempre hay que dejar la arandela de abajo que es la que bloquearía toda la máquina ponemos esta arandela de protección enroscamos otra vez el hilo al lado contrario siempre hasta que me de vueltas y volveríamos a apretar con la llave otra vez meteríamos debajo y apretaremos un poquito un poquito un poquito ¡Gracias!